y el hecho de que hayas tenido cámara es en el talento compartan directo familia compartan directo familia ya entra mano, entra el toque, entra el toque ya entra como se activa la cámara gente eh, escuchame, escuchame alto fan, mira mi directo, por eso sabes nooo no mano, sino que cuando cuando vi en youtube, bardo de la fonseca se metió un pavo mano, un pavo en la cara, lo que sabía decir ya fue, ya fue mandala, mandala mandala nomás, carlos mandala nomás carlos, mandala nomás carlos no, no le mutees, déjalo que ale déjalo que ale no me mutees carlos no te estoy muteando yo yo te estoy muteando gil es hacker nada, no tengo cargo no esto está demostrado en el hacker, ni son chato que fue vamos negro si yo pierde irei poner mi campo toda en tu ahhh ay mamma, aguanta ahhh ojara esse hacker es maldito es maldito, es maldito es maldito que te odio no coleado no no La primera la regalo La primera la es la regalo Oh, pero muteense Sí, muteense, muteo con vos No, yo juego así, mano, tranqui Me di en la neutra porque No, no, no Está bien, no, no, soy video No A eso se conoce, huevón A eso se la pica Pagan una ronda y ya están que celebran No, no, no Está bien, mano, solo porque Boliviano, ya, man, está bien, Carlos Bué, qué frayos, güey No, 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 no Había nada de que ver, eh, te culio No, mano, yo como hoy lo conozco hace años, mano No, te cambio el otro Así son las cosas, sí, me cambio el otro Sí, no se acuerde con el otro A ver, qué bien, sin nada que ver Mira, vale, está hablando Bueno, triña Está hablando, huevada, tío No, 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 no. porque estábamos diciendo voy a hacer todo lo que tenemos que hacer amigos y al final como se prende está amigo yo dije se tira y va en la cabeza no suena cuando tipo a la cabeza de su hijo no sé qué tiene que se abre solamente sirve de bien a pegar a veces a veces a veces no se abre y a veces se abre bien rebelde la vez que a veces le peor queda todo rojo y a veces que tiene tenés que domar la propago como ya no conocido que negro ale garcía como está yo no lo conocía como bueno que peda un poco en mi tonto en la otra gente ahí está huyara Boa, Chupagampi Cállate la boca con chat Chupagampi Hacker Caralho La venganza de Afonso A través de combo y dice La venganza de Afonso Indirecta para ti ¿Cuál? ¿Cuál indirecta para mí? Viste ese otro chabón que juega muy bien En PvP, ¿sabes quién es o no? ¿Quién? ¿Quién es? No conozco ¿Tú conoces un jugador brasileño, mano? Yo no Sí, pero Santos, pues, mano ¿El Santos es el que jugó con nosotros en la guerra? Sí, amigo, él juega O sea, sus movimientos Sus movimientos de él son Muy, muy WTF, amigo Mano, sus videos me gustan de Insta, mano Chupagampi, tío, sus videos son muy WTF Ahí está Me equivoco ahí, gente Ahorita yo sé cómo ganar el escopetero, gente Espérenme un toque Amigo, ¿vieron ese escopetazo? Patrón, suéltate Bueno, si pierdas yo, está bien, pero No, 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 no Es como voy Ese Kenley se lava la mano, man Y en YouTube, así juega el jugador más rápido de Sur No, párate Highlight, highlight, hermano Highlight, no PvP, hermano Ya, ya El más rápido del Sur Y no sabe jugar PvP, dice Está bien, mano Mira, si a mí me juegan A rushar así Te apuesto que no me gana nadie, güey Aquiles, ¿qué opinas? Está, güey, güey, ¿qué es esto? Pero yo lo mismo Yo lo mismo dije con los brasileños Y me voy a pro-pazosito, mano Sí, pero los brasileños juegan así Pero... Mano, güey, hay que... Con los brasileños no puedo jugar así, pero 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 Modos, pues, o sea, todos tienen diferentes modos a jugar Es que tampoco van a jugar al modo que se van a regalar, pues, hermano Sí, sí, pero tiene razón, pues, hermano Por eso, por eso... Si yo complemento lo que sé En vez de PvP, es otra cosa, pues, ya A ver si resulta, a ver si A ver si resulta Mucha leco, ¿me agaste, vos? Sí, por eso, hermano ¿Qué es? Operativa Oye, por eso, hermano ¿Y qué es? Oh, sí, señor ¿Qué es? Dice Kenley vs. Neutro Sí, mano, muy grueso ahora, mano Muévelo a la otra Kenley, mano, voy a cerrar ¿No va a hacer video ya? ¿Directo de frente? Directo, directo, mano, muy grueso ahora es tu mano Dos Oh, mano, pero ustedes se dan bien peleados Porque Neutro igual es otro Que rushea, mano, y Kenley igual Toxiquealo aquí, le decías de PvP No No, 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 que soy a tener otro Que se caliente, penmano Oye, oye ese coche de su madre que se ribe Se ribe, se ribe Rehacker porque le vas a ganar penmano Oye, se ribe Rehacker Ya como él perdió ¡Adiós! ¡Ah, que terriza dijo! ¿Tú me contó el daño? Te contó ¿Cómo corres gente? ¿Ustedes son burros o qué? Si un escopetero se le pega cuerpo a cuerpo le gana No sean bestias animales burros No mano, es que la gente me dice que me corra mano Luego cuando ganes ese me dice bien mano Ya está bien gente Bueno voy a echarme ahora si voy a alcanzar Me dejo la columna Rojo, rojo, que te va a servir rojo como tomate Lo juguemos mano ¿Qué cosa? 4 vs 4 Oh ya voy a estar en Cristo, me dicen a 3 Iba a estar bien Con que tal químico vamos a jugar ahora No hay nadie para jugar Hace rato P desde que empecé esto jajajaja jajajajaja esta yulissa mano, sal de ip en el juez ppi mano ay 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 me hace esperar aca ya esta bien mano y ahora se metió a un tío oye voy a agarrar mi teclado, me voy para atras me pego mano a ver que no hay que arreglarlo ya ya es un momento claro pjr estamos pilas hermano estamos re contra activados gente ya la ya la voy a agarrar plancha mi causa por cual se te pega porque que arpe gente eso es lo mismo de de que usa escopeta porque entienden la cuarta distancia por eso ustedes tienen que que separarse gente que piensas gente que voy a rusharle cara porque me vas con un escopetazo ah pues gente tiene que ser no seas kenny pues oye buena mi amor jajajaja full concentrado así tan concentrado en el disco hermano vale ya la vas a subir si la ganas la otra yo? no no se le va a... vale ya al Se mueve rápido, Neutro. No, me salió por acá, no lo veo. Yara, man, tu cerebro, papi, recógelo. Sí, Pixelia, hoy le aumenta la calidad, gente, perdón. Cuéntame un chiste, Fren, para que anda la risa, hermano. Cuéntale un chiste, que está triste, hermano, que la han ganado. ¿Por qué va a estar triste? ¿No va a estar triste? No, ¿por qué va a poner triste para un pdp? Aprende, amigo, va bien. A mí me falta recorrer pdp, me falta jugarle a un montón de... Ya, Fren, hermano. Sin pena, la Fren. Man, ese Kengly viene a excuser, hermano, le da poco menos a Kengly. No, pero... Mira, mira, ¿qué dije? ¿Qué dije que es una excusa? Oye, hermano, ¿qué estás esperando? Yo pego. Retiro lo he dicho, entonces. Retiro lo he dicho. Te falta recorrer, hermano, que no lo he dicho. ¿Qué falta, hermano? Nivel, tienes que ir a nivel, poco a poco. Comienza conmigo. Uy, esa escopeta, me sigo pegando. Que no, ya, hermano, chévere. La pegaste demasiada, hijo. Sí, sí, me pegó demasiado. La gente va a jugar con cabeza. Convoy está hablando, me parece. Oh, Kengly. Ah, Kengly. Ah, Convoy se fue. No. Convoy la está viviendo. Él sí la está... Es que no pierdo nada tampoco, pero no. Ya, hermano. Ahora me quiero hablar como si nada. La boca, fiat. Es re fácil. Es que se coche suena. No, hermano. Me ha metido en todo, po. De la boca cerrando con un chat. Oh, ¿qué pasa, hermano? Ah, para que te diga que estás directa para... No, 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 no. ¿Qué fue? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, sí me contás si está su casco ahí. Un tío, un rojo, mamá. Un rojo no me ha te contado nada. ¿Qué onda? ¿Quién vino? Todo, taillón. Estoy viendo el directo a mío. Se lo estoy culiendo a Ken Lee, a neutro ahora, creo, bolá. Hola, bien, mano. No está bien, bolá. No, amigo, no, como pierdo el perro Nooo Bueno, yo no juego a pey, 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 pey Si se es excusa, bueno, excusa, pey, pey, no se juega a pey, pey No, es que tío, pasa el único juego en directo, pey Pero, está bien, pey, pero si nunca me atrevo, nunca aprende, pey Está bien, Marcos, no tienes que hacer, tienes que pararte duro, duro, duro Si, bueno, la pena que si, me falta Taro, taro Que no río, no gana Esta escopeta me llega al pincho, mano Ya, ahora, mano Eita Manito Oh, ya va a hablar el hacker, ya, poy Ya va a hablar el hacker, wey De la boca tu serrano con chat No, está directo, perdón, 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 perdón Uy, ya no Ya está, menos, diez horas ¿Qué pasó, neutro? Uy Te he dejado ganar, pey, mano Para que te conozca la comunidad, pey Que te conozca acá Y mañana, mañana lo reacciona Pune Y ya te haces conocido, no solo por hablar mal, sino por jugar, pey, mano ¿Entiendes? Gracias, no, no, gracias Porque, ¿sabes cómo yo te conocí, mano? Cuando te invitaron al directo de Aponseca Y no sabía de qué hablar porque nadie te conocía, pey, mano ¿Entiendes? Y comenzaste a hablar de mí, de Kenly, de todos ¿Entiendes, mano? Está bien, está bien, como digas, pa Ya, está bien, mano No, calla uno, mano Deja, deja, deja de jugar el botchito nomás, mano Aprende a rushear El video, el video, el video lo hice todo Está bien, aprende a rushear, mano Aprende a rushear Está bien, está bien, pa Dale, dale